En la 96ª edición de los premios Oscar, la película que acaparó la atención del mundo del cine fue Oppenheimer, dirigida por el británico Christopher Nolan. Esta cinta, que explora la compleja vida de J. Robert Oppenheimer y su papel en el desarrollo de la bomba atómica, partía como una de las grandes favoritas con un total de 13 nominaciones. La llevándose a casa un total de 7 premios Oscar. Estos incluyeron el de mejor película, un logro que corona el esfuerzo y la visión de Nolan y su equipo. Mejor director para Christopher Nolan. Con esta victoria, Nolan obtiene su primer Oscar como director. Anteriormente, solo había sido nominado por Dunkerque. Mejor actor principal para Killian Murphy. El talentoso actor irlandés se llevó el premio por su interpretación de Oppenheimer, marcando su primera victoria en los Oscars. Mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. Downey Jr., quien ha tenido una carrera llena de altibajos, recibió su primer Oscar tras haber sido nominado previamente en dos ocasiones. Mejor banda sonora para Ludwig Gonansson. Este es el segundo Oscar para el sueco, quien previamente ganó por su trabajo en Black Panther. Además, Oppenheimer también fue galardonada con premios en las categorías de Mejor Fotografía y Mejor Montaje. consolidando aún más su posición como la obra cinematográfica del año pasado. Pobres criaturas, la película dirigida por el griego Yorgos Lantimos, se ha destacado como la segunda cinta más premiada en esta edición de los premios Oscar. La película se llevó un total de cuatro estatuillas, que incluyen Mejor Actriz Principal para Emma Stone. Stone, con una actuación que ha sido calificada como la cúspide de su carrera hasta la fecha, se llevó su segundo Oscar con tan solo 35 años por su papel de Bella Baxter tras el logrado por La La Land. Además, Pobres Criaturas también ha sido reconocida en tres categorías técnicas, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Diseño de Producción. La zona de interés de Jonathan Glaser, que narra la vida del comandante nazi responsable del campo de concentración de Auschwitz y su familia, le ha virlado el premio a Mejor Película Internacional a la española La Sociedad de la Nieve. Además, ha logrado la estatuilla en la categoría de Mejor Sonido, un sonido que transporta a los espectadores al corazón mismo del holocausto judío de Auschwitz. La Sociedad de la Nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, que narra la increíble historia de supervivencia tras el accidente aéreo de los Andes en 1972, además de perder en Mejor Película Internacional, tampoco ha logrado ganar en su otra nominación, la de Mejor Maquillaje y Peluquería. En el resto de premiadas de la noche, tenemos a la película Barbie, que se llevó el premio a la Mejor Canción Original con What Was I Met For, interpretada por Billie Eilish. La canción, coescrita por Eilish y su hermano Fainéas, se impuso a I'm Just Can de la misma película, entre otras. Eilish se convierte en la persona más joven en lograr dos Oscars con tan solo 22 años, ya que venció hace dos años por la canción No Time To Die de James Bond. Los que se quedan de Alexander Payne ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Davine Joy Randolph fue galardonada por su actuación como una cocinera de colegio que enfrenta la pérdida de su hijo en Vietnam. Ella es la que partía como gran favorita en esta categoría. Godzilla Minus One se alzó con el premio a Mejores Efectos Visuales. La película, con un presupuesto irrisorio que narra una historia ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, destaca por su impresionante despliegue técnico y visual, superando a grandes superproducciones de Hollywood. American Fiction obtuvo el Oscar a Mejor Guión Adaptado. La película, que aborda la lucha de un novelista frustrado por reconciliarse con las instituciones que se benefician del entretenimiento afroamericano, fue escrita por Kurt Jefferson, quien también dirigió la película, basada en la novela Ir a Sur de Percival Everett. La cinta francesa Anatomía de una caída ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Escrita por la directora Justin Treat y su pareja Arthur Harari, la película se divide en dos partes, la construcción de la escena del crimen y el desarrollo de un drama judicial. La cinta francesa podría haber ganado fácilmente el Oscar a Mejor Película Internacional, pero la academia de cine de su país no la eligió como representante. El Chico y la Garza, dirigida por Hayao Miyazaki, se llevó el premio a Mejor Película de Animación. Esta obra de estudio Ghibli marca el segundo Oscar en la carrera de Miyazaki tras el logrado en 2003 por la maravillosa El viaje de Shihiro. La española Robot Dreams, dirigida por Pablo Berger, no logró llevarse este premio a Mejor Película de Animación. A pesar de ello, la nominación en sí es un reconocimiento al talento y la creatividad del cine de animación de España. Además de todas las premiadas, tres películas nominadas a Mejor Película no lograron llevarse ningún galardón. Dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, Los Asesinos de la Luna es una adaptación del libro homónimo que narra los asesinatos de miembros de la tribu Osage en la década de 1920. A pesar de sus diez nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director o Mejor Actriz Protagonista para Lily Glaston, la película no consiguió convertir ninguna de sus candidaturas en victorias y es la tercera cinta de Scorsese que, estando nominada a diez premios, se va de vacío tras Guns of New York y El Irlandés. Maestro, con Bradley Cooper en el papel principal y también detrás de las cámaras, es un drama biográfico que sigue la vida del famoso compositor Leonard Bernstein. La película no logró materializar sus siete nominaciones, incluyendo las categorías de Mejor Película, Mejor Actor Protagonista para Bradley Cooper o Mejor Actriz Protagonista para Katie Mulligan. Y Vidas Pasadas, que es una película dramática que cuenta una historia de amor a lo largo de dos décadas, dirigida por la cineasta surcoreana Celine Song, solo fue nominada Mejor Película y Mejor Guión Original. Esta cinta destaca por su narrativa emotiva y su enfoque en temas de amor y destino. Y hasta aquí las ganadoras de la edición número 96 de los premios Oscar. ¿Estáis de acuerdo con las premiadas? ¿Echáis en falta alguna película que tal vez se mereciera más reconocimiento? Os leo. Hasta pronto. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.